¿Te ha gustado Porta? Me gustaba la canción que te mostré porque la escuchaba de chiquita, esta no la conocía la verdad, ¿qué quería que te diga? Este tema es increíble es decir, es surrealista porque a día de hoy sabes que es algo que no podría pasar ni de cerca, pero también te muestra lo que es el cambio de internet y el cambio de todo es decir, esto a día de hoy, si lo saca alguien probablemente sería noticia en todos los sitios pero hace 11 años en internet era como la gracia y ahora ya con el paso del tiempo la gente se ha dado cuenta Claramente, claramente Yo también entiendo que todo tiene su contexto, es decir a lo mejor cosas que se hacen y se decían por ejemplo en Violeta o Rebelde Way o en este tipo de canciones a día de hoy mucha gente ha aprendido de esto, es decir, por ejemplo el patito feo decía aquí las feas no entran, que tú mismo decías a día de hoy probablemente quedaría mal pero claro, hay que entender el contexto de algo que fue hace 10 años, como que la sociedad internet, todo, era muy diferente también, yo creo como para criticar algo que patito feo decía, ¿no? Antonella aquí las feas no entran, probablemente ahora no piense eso pero en su día pues bueno, es diferente Sí, sí, yo creo que también lo fuerte acá es que el artista no está interpretando a un personaje, está diciendo eso con su propia forma Entonces a lo que voy que no es que soy, me voy a pasar por tal en realidad es como que está su nombre ahí y nada, igualmente es lo que vos decís Claro, que no es un actor Claro, igual nada lo que vos decís también, gracias a Dios hoy miramos esto y lo vemos con otros ojos Incluso los propios artistas realmente Total ¿Me entiendes? Es que seguro Desde ya Pero Yo al final creo que juzgar algo de hace tantos años sobre todo en tema de letras y demás a veces puede ser un poco injusto porque creo que si nos mirásemos a nosotros hace 11 años hemos cambiado mucho también en ciertas cosas de expresarte de comportarte Obvio, yo lo vengo hablando bastante como en las entrevistas a este tema de decir agradecerle a tantas mujeres que nada, que gracias a digamos a la lucha nos enseñan todos los días también Claro a entender y a reconstruirnos cada vez un poco más ¿Me entiendes? Sí Porque mismo yo también he aprendido muchísimo con el tiempo cosas que quizás normalizabas de más joven pero pero entender que hay un montón de cosas que claramente no están bien ¿Me entiendes? Y en un montón de expresiones en general ¿no? Tanto homófobas racistas que hace 10 años joder tú lo escuchabas de tu padre lo escuchabas de tu tío lo escuchabas de tu hermano y a día de hoy cuando creces dices hostia pues a lo mejor llamarle de esta manera a una persona es muy ofensivo y tú decías bueno No, hablar de que si llega la pollera corta o larga vos no tenés ni que opinar Claro entonces es como que yo también todo ha cambiado joder hace 10 años hay algo que hoy hace 10 años no había es que no había había conciencia completamente distinta pero te diría hace 10 años no había casi ni youtube yo me acuerdo que me ponía youtube y tenías que parar el vídeo para que cargase la barra no había twitter no había whatsapp era como como que todo ha evolucionado muy rápido ¿no? en general y hasta es lo que te digo hoy en día seguimos aprendiendo y seguimos entendiendo que cosas porque porque es lo que vos decís en realidad 10 años en la historia humana no es tanto tiempo pero yo siento que con internet todo va acelerado o sea y te lo decía antes con la música no pero a lo que voy es que hoy en día también uno sigue llenándose de información y entendiendo un montón de cosas y de repente vos decís nada en realidad que 5 o 6 años uno pensaba completamente distinto o normalizabas cosas yo me acuerdo cuando que tenía 12 años por ahí no 13 años y había matines no sé si se entiende eso acá es como las fiestas para para cuando sos menor de edad pero terminan que a las 11 de la noche como con coca cola ¿no? un poco sí y me acuerdo que nosotras yo tardé en ir como que te diga un año a esa fiesta porque se decía y era cierto no se decía porque después yo terminé yendo y me daba mucho miedo ir porque cuando entrabas al lugar en donde se bailaba todos los chicos te tocaban y era como vos decías bueno entro y entrabas así como tapándote y agarrándote para que normalizando en algún punto decís bueno esto va a pasar en realidad esto no puede pasar creo que hasta hoy en día ya ni siquiera esas fiestas se hacen y las prohibieron era como una fiesta popular en Argentina no re re contra y esas cosas yo creo que viste en realidad hoy en día lo veo y digo claro o sea en algún punto yo con mis amigas era como una situación en la que vos tenías que bueno no te quedaba otra viste lamentable y en realidad ya eso hoy en día viste lo hablas con una nena de 13 años y todo y la conciencia que se está generando y es completamente distinto estamos hablando de hace 11 años esta canción igualmente por lo menos tiene el punto de niños y niñas y es como todo clichés de las niñas son guarras y los niños van al gimnasio y son tontos que es lo típico de bueno es una canción de sí 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 hay cosas hay cosas ahí que es como esa canción de España todos los paella Argentina mate y todo el rato están hablando yo que sé lo típico de los típicos clichés que hemos seguido siempre pero bueno yo te decía te decía que era increíble porque hostia me parece brutal que esto exista a día de hoy ¿sabes? es como una cosa que me impacta ¿la canción o qué? claro sí es una canción que tiene 20 millones de visitas ¿me entiendes? y que todos crecimos un poco con este tipo de canciones aquí en España se escuchaba mucho Porta obviamente él igual ahora no se está escuchando habrá evolucionado mucho habrá cambiado mucho y hasta la propia música te quería decir que todo ha cambiado también mucho en general en las propias letras también y demás si escuchamos cosas de hace 10-12 años no solo de reggaetón o rap sino en muchas cosas todo ha cambiado muchísimo ya no te cuento a nivel de videoclips y demás que ha habido una evolución increíble eso es tremendo cuando empiezas a ver videoclips también de igual te digo que yo hoy en día sigo viendo cosas que no comparto pero bueno nada bueno claro no no es que a día de hoy sea todo perfecto la verdad que no todavía falta un montón por aprender por deconstruir y no solamente creo que es una lucha de las mujeres sino también de que ustedes ayuden a ese cambio ¿me entiendes? que eso también es importante y generar las charlas en donde puedas como puedas en asados con amigos en cenas con amigos en generar una conciencia que sea algo que se hable también entre ustedes ¿viste? porque nada yo es lo que te digo agradezco tanto la cantidad de de mujeres que me enseñan día a día yo tuve todo el año pasado y todo el inicio de este año muy metida y como entendiendo y aprendiendo muchísimo sobre sobre el movimiento feminista y agradezco y creo que también es una lucha por las que hoy en día siguen sufriendo a niveles terribles y también por las que salieron a marchar y no salieron con vida ¿me entendés? por las que hoy ya tampoco tienen voz y lamentablemente creemos que avanzamos en un montón de cosas pero en otras hoy en día siguen pasando millones de cosas y es muy triste entonces no solamente como es una lucha entre nosotras sino también necesitamos su ayuda de que realmente se tome conciencia ¿y tú en tu industria notas que sí que ha podido haber un cambio? yo por ejemplo me dedico más a los videojuegos y demás tú a la música tú notas que realmente ha podido haber algún tipo de cambio notas que hay algún tipo de cosas de a poco sí hoy en día igual nada en la industria comparación de mujeres y hombres hay muchos más hombres en la industria pero claro como viene de hace años atrás y también vos pensás en su momento vos no escuchabas cantar a muchas mujeres reggaetón recién ahora bueno a día de hoy antes mira cuántas hemos nombrado precisamente en Argentina todo lo que falta todavía es un montón pero lo que vos decís empezó a haber un cambio y se empezaron a abrir hace muchos muchos años cuando yo era más chaval era raro escuchar a una chica rapear por ejemplo a día de hoy creo que hay bastantes ejemplos igual no del rap como tal porque sabes que hay gente que con el término rap es muy suya pero sigue haciendo o cantando reggaetón o lo que sea yo también la paso bien yo también la paso bien en la cama yo también la paso bien porque me da la sensación de que poner a la mujer en un lugar también de tabú si tiene ganas de hablar de sexo o lo que sea en una canción que también se puede hacer y son cosas que literalmente hablando de años en la historia es muy poquitito y eso no pasaba bueno eso eso es una canción que me recuerda a una de Nati Peluso que es lo que tú decías que bueno generalmente el reggaetón siempre es el tío como de alguna manera siempre es el rollo soy el chulo tal yo hago una llamada viene una tía y Nati Peluso precisamente en una canción en la de mafiosa hace un poco eso dice llama un tío viene me aburro venga toma por culo te vas fuera ese rollo de que ha cambiado eso hay cosas que obviamente está bárbaro que si el hombre tiene ganas de hablar de cosas de sexo buenísimo está bárbaro siempre que sea obvio con respeto y todo pero entender que la mujer también lo puede decir entender que la mujer también puede hablar de eso y que está perfecto porque antes no pasaba eso antes era como uy si habla de eso ya la juzgabas con nombres que no están que no están buenos ¿entendés? y nada y está bueno que empiece a pasar que nos unamos que hagamos música juntas yo admiro mucho a todas las mujeres de la industria y si todo lo que está pasando también hoy en día sirve para las nuevas generaciones y para generar conciencia y para abrir las puertas a un montón de mujeres y talentos que faltan porque la gente conozca me siento como orgullosa de eso también ¿me entendés? vosotros seguís algún tipo de patrón en general los artistas para hablar de ciertos temas tú decías oye el que quiera hablar de sexo que hable el que no no el que quiera hablar de desamor que hable ¿os basáis en vuestra vida personal? ¿simplemente cantáis o habláis de lo que en ese momento os apetece? un poco de las dos cosas ¿sí? o sea hay canciones en donde sí claramente hay como sentimientos que forman parte de tu vida ¿has hecho canciones para mandar una indirecta? o hablar de algo que yo necesitaba como soltar y quedó ahí plasmado en canciones me pasa quizás más por lo general en las baladas ¿viste? en las baladas que son como más profundas en donde no sé las hago también muchas casi todas desde un lugar como más de tristeza digamos entonces ahí sí quizás cuento un poco más mis historias personales y después ya los reguetones y las canciones eso obviamente usando usando a mi voz pero no es que siempre todo el tiempo me acuerdo de no bueno pero al final tú eres una persona que como cualquier artista tú vas pasando por diferentes momentos personales en los que evidentemente tú no puedes por ejemplo negar que has tenido cuatro meses de mierda en tu vida por ejemplo me parece que has tenido cuatro meses muy malos entonces entiendo que ahí claro si haces música entiendo que va a ser complicado hacer música muy muy feliz rollo vámonos de fiesta a lo mejor tienes esa capacidad de no ponerte la cara y vamos a actuar pero que que lo normal yo noto muchos artistas que cuando están en una época complicada sacan canciones más personales es que por eso te digo cuando son las bailadas y cuando es ahí donde donde hay como un sentimiento quizás desde otro lugar que no es el de la el de la fiesta el de la party el de pum que se yo que es nada cuando es una bailada es distinto el proceso de composición digamos vamos ¡Gracias!